Por primera vez en el sur de nuestro país y en medio de espléndidos paisajes naturales rodeados de cuatro volcanes, se realizará el Lightstone Festival de la Piedra de Luz, el primer festival de artes escénicas que se desarrollará desde el 23 de febrero al 2 de marzo en Curaregüe. Mira, esto tiene dos intenciones que son bien importantes. La primera es absolutamente descentralizar las artes. Las artes no tienen por qué estar enfocadas solamente en las grandes ciudades, en las capitales regionales o nacionales, sino que queremos llevar el arte a la cordillera, queremos llevar el arte a la esencia de la araucanía en este caso. Ese es uno de los grandes sentidos, que los artistas van a trabajar en congruencia con el compromiso local, con la armonía del espacio natural y también con las tradiciones que tienen que ver con la zona de Curaregüe. Artistas de Alemania, Japón y Chile brindarán durante una semana residencias artísticas del más alto nivel. El evento contará con la presencia durante siete días de relevantes bailarinas, coreógrafas, intérpretes y directoras de teatro, que se mezclarán con artistas principiantes. Este festival tiene como principal componente la invitación de importantes artistas dentro de las áreas de la danza y el teatro, desde Europa principalmente. Estamos trayendo artistas desde Alemania, desde Australia y desde Japón, y además artistas chilenos por supuesto. Y nos convocamos todos en Copanqui Lodge para hacer primeramente un laboratorio artístico, donde hacemos un espectáculo de esto el día 23 de febrero. La idea es que el festival La Piedra de Luz logre una práctica experiencial que involucra desde el movimiento y el arte hacia la purificación interna, gracias a la expresión de las formas creativas más diversas, desde el encuentro y la residencia con los artistas, que con mucho esfuerzo se lograron traer hasta la Araucanía. Mira, los espectáculos son abiertos a toda la comunidad, son gratuitos, y son los días 23 de febrero y 2 de marzo. El espacio Copanqui Lodge se abre a las 3 de la tarde, porque va a haber un ambiente de festival, o sea, vas a ingresar a un espacio abierto, son 7 hectáreas donde vas a tener distintas áreas, hay ríos, cascadas, piscinas, bosques, senderos, y en los distintos espacios vamos a tener convocados a artesanos de la comuna de Curarreüe, vamos a tener a artistas locales también haciendo performance. El evento tendrá un nutrido programa de talleres desde el 25 de febrero al 2 de marzo, en el cual también habrán charlas, residencias, ensayos y exhibiciones que podrán vivenciar y experimentar quienes compren su ticket de residencia. El festival tendrá dos días abiertos al público, del 23 de febrero al 2 de marzo, desde las 3 de la tarde en Copanqui, con espectáculos para toda la familia. ¡Gracias!